El programa, damos la bienvenida a Joana Rodríguez y también a Karina Leiva. Joana, gerente de marketing de Tupi, y Karina Leiva, que está en todo lo que es el área digital de Tupi. ¿Cómo están? Bienvenidas, qué gustazo que estén con nosotros. Buen día, Chiche, ¿cómo están? La verdad también el gusto es nuestro. Estamos muy contentos de estar preparando ya, iniciando lo que es nuestra última edición de Liquidamos Todo, la fiesta más grande de electrodomésticos del país. Volvió con todo, esta es la última edición del año. Y venimos a invitarles a todos realmente que aprovechen, porque son tres días nomás de descuentos realmente. Así como dice su nombre, liquidamos todo, tres días, viernes, sábado y domingo. 29, 30, 31, los tres últimos días del mes, tiramos la casa por la ventana. Ampliamos también nuestro horario para todos los clientes para que aprovechen. El viernes estamos de 7 y media a 20 horas, la gente que sale de las oficinas, que pueda aprovechar e irse al local o en todas las plataformas también. También sábado estamos de 7 y media a 18 horas continuado. Y el domingo estamos de 10 de la mañana a 17 horas en su último día. Entonces le invitamos que aprovechen tres días de descuentos reales. La gente sabe que los descuentos de Tupi son reales realmente. Y también decirles que todas las personas que están comprando ahora Chiche están participando del sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022. Cero kilómetros, el vehículo más inteligente y veloz del mercado. Entonces que aprovechen porque todos están participando de ese sorteo. También hay otra camioneta más y 100 premios también. Entonces demasiado muchos beneficios en esta hora en Tupi. Entonces que aprovechen porque tres días de descuentos nomás tenemos. Qué fantástico. Bueno, nosotros estamos haciendo hincapié en este evento porque, como bien decías, es el último del año. O sea, es la última oportunidad que van a tener durante este año 2021 para poder encontrar los precios más bajos en Tupi. De las mejores marcas que obviamente tienen. Y por supuesto, la chance de ganar esta camioneta a cero kilómetro ahora. Esto lo pueden hacer de manera presencial con este horario extendido. Como así también lo pueden hacer de manera digital. O sea, la gente va a poder aprovechar también desde su casa como muchos ya adoptaron la modalidad online de hacer sus compras, ¿verdad? Por supuesto que sí, Chiche. Y eso es lo mejor que tiene también esta gran fiesta de Liquidamos Todo, que es la mayor fiesta de descuentos del país porque se extiende a cada rincón del Paraguay a través de todas nuestras plataformas digitales. A Tupi nos encontrás en Facebook, en Instagram, a nuestra línea de WhatsApp que es el 595-21-569-9000. O por supuesto también en nuestra tienda web www.tupi.com.py en donde puedes aprovechar toda esta liquidación, toda esta grandiosa fiesta con descuentos al contado y por supuesto también en cuotas. Además tenemos este beneficio adicional para todos nuestros clientes que realicen sus pedidos. En esta fiesta de Liquidamos Todo durante los tres días, los últimos tres días de este mes de octubre porque pidiendo en esa fecha pueden abonar su primera cuota recién en el mes de diciembre, recién con el aguinaldo. Así que lo único que tienes que hacer es aprovechar estos descuentos y para mencionar y que la gente ya se haga una idea de todo lo que va a poder encontrar en el Liquidamos Todo, última edición del año de Tupi. Por ejemplo, el aire acondicionado ya con la instalación ya incluida, el servicio completo. Sabemos, Chiche, que nuestro verano en Paraguay realmente es con altas temperaturas, hace muchísimo calor y tener un aire acondicionado ya ni siquiera es un lujo, es una necesidad. Exactamente, es una necesidad y puedes tenerlo en esta fiesta de Liquidamos Todo en tan solo 239.000 guaraníes en 15 cuotas ya con el servicio completo cuando a su precio normal es de 300.000 guaraníes en 15 cuotas. Ahí ya es prácticamente un millón de guaraníes lo que te estás ahorrando. También sabemos que en nuestro verano en Paraguay hay muchos cortes de luz, por eso también tenemos esta promo del ventilador a batería. Así es que que sufras del calor en este verano es cuestión, es decisión tuya porque en Tupi tenemos todo lo que necesitas para equiparte. Puedes llevar el ventilador a batería en tan solo 70.000 guaraníes en 8 cuotas. Y por sobre todo quiero decirle a toda la gente que aproveche esta oportunidad porque el mercado realmente está más cambiante que nunca. Y lo único que podemos asegurarte desde Tupi es que sí, en esta fiesta de Liquidamos Todo encontrás los mayores descuentos, precios de liquidación en todas nuestras líneas de productos durante tres días, este viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de octubre. Aprovechen de verdad porque es una oportunidad única. Después no digas que no te avisamos porque lo estamos haciendo de manera diaria para que ustedes sepan todos los beneficios que tiene Tupi con respecto al horario extendido, con respecto a los precios y con la oportunidad. Hoy recibimos por WhatsApp gente del interior que decía, bueno, yo puedo aprovechar. Claro que pueden aprovechar estos descuentos, los compran por web y hacen envíos a todo el país. ¿Verdad? Es así. Llegan a todo el país, Tupi. A todo el país. Trabajamos con todas las mejores transportadoras, entonces llegamos a todo el país. Como les repito otra vez, son tres días. Le estamos invitando a todos que aprovechen ya. Este viernes empieza, 7 y media arrancamos. Y que aprovechen que también participan del sorteo de las dos camionetas, 100 premios. Y como dijo Karina, está cambiante el mercado. No sabemos el día de mañana más adelante si van a subir precios y demás. Entonces, que ahora realmente aprovechen estos tres días porque es una realidad que estamos viviendo. Qué genial. Bueno, me encanta. Y Tupi que nos viene a acompañar con toda su energía. Hoy nos preguntaban hasta por Tupi en el WhatsApp. Así que, Tupi, mándale un saludito a toda la gente que siempre está mirando el programa y que a través del WhatsApp se comunica. Bueno, y agradecerle a Joana y a Karina. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a estar encontrando en Tupi en estos días. Sí o sí, el fin de semana nos vemos ahí. Seguro que sí. Les esperamos, Chiche. Y a todos les invitamos en las redes sociales, en el showroom, que va a haber una fiesta, maquillaje, peluquería, lavado de autos. Una fiesta total lleno de comida. En la página web, la gente que pueda comprar desde cualquier parte del país. Que no se pierda, que aproveche, que compre. Le enviamos hasta su casa y no se pierda el descuento. Qué genial. Joana, Karina, muchísimas gracias. Bueno.